Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Sería importante que el gobierno precise bien y es una precisión necesaria de todo lo que tiene que ver con educación y el presupuesto de educación, porque la gente es celosa de eso. Y evidentemente hay razones para hacerlo, porque este país luchó en la calle para conseguir un 4% para la educación. O sea, yo recuerdo esas largas jornadas que consistieron en movilizaciones para lograr 4% para la educación. Entonces, bueno, tenemos problemas porque la ejecución de ese presupuesto ha sido muchas veces ineficiente. Tenemos unas trabas burocráticas a veces. Otras son las escuelas inconclusas. Decía el director de presupuesto hoy, que me tocó entrevistarle esta mañana, que habían, al comenzar este gobierno, 600 escuelas iniciadas con unos presupuestos que ahora se han triplicado, porque es más cara la construcción cada día. Si comenzaron con un presupuesto, pues ese presupuesto se incrementó. Y entonces nos llegan casos como el de la escuela de Cancino, que estaban utilizándolo para alquilar por piezas. O una escuela de Higüey, que luego le voy a compartir a ustedes las imágenes, que es un horroroso lo que está ocurriendo en esa escuela, que estaba destinada a jóvenes y niños con discapacidad, pero que está completamente abandonada. Llegan y abren una zanja, ponen una zapata, estructuran lo que dicen que es una escuela, y luego se van porque el ingeniero no consiguió el dinero. Primero, no se le pagó a tiempo, no se pudo cubicar, o las razones que sean. Hay una escuela en la zona norte del país que me mandaron las imágenes, aquí la compartí, que sencillamente quien estaba construyéndola fue y retiró las puertas y las ventanas y los baños, que era lo único que podía llevarse del cascarón que había hecho, porque dice que no le pagaban a tiempo. O sea, que hay muchos problemas en la ejecución presupuestaria. ¿Qué dice el director de presupuesto? Que en el país nunca se ha ejecutado el 4% para la educación. Que en el país cuando más se ha llegado es 3.8. Que el Ministerio de Educación, como que no alcanza a ejecutar, los que trabajan en la administración pública saben que una cosa es el presupuesto que tienes y otra cosa es el presupuesto que realmente ejecutas. Y poder ejecutar el presupuesto en los fines y en las ideas que han sido plasmadas, que constituyen la planificación de ese organismo, en cierto modo es una muestra de, digamos, de rigor y de capacidad de gerencia. Entonces dice, aquí se ha ejecutado el 3.6, 3.2, 3.4, 3.8, pero nunca se ha ejecutado el 4% y que este gobierno lo que estaría haciendo es transparentando eso y dice, vamos a ejecutar 3.8 y hay un punto 2 que se iría a otras cosas que el gobierno decida. ¿Cuáles son esas otras cosas? Es uno de los asuntos que tenemos que ver. Todavía yo no tengo y he pedido y de hecho vamos a tener esa posibilidad, el documento que decide cómo se reinvertiría eso. Es un debate que está en curso. Ahora, yo sí sé y eso creo que tiene que tomarlo muy en cuenta el gobierno que este pueblo de Ñoño con su 4% porque luchó en las calles. Tú le dices, bueno, lo que pasa es que antes no se había ejecutado el 4%. Eso es comprensible y no se había dicho. Pero bueno, ya que está sobre la mesa, probablemente la idea de la gente sea ¿y por qué no lo ejecutamos? Estoy viendo y es una tendencia natural, comprensible, a ver el tipo de críticas. Hay distintas, las hay políticas de los mismos que probablemente invirtieron 3.8 o invirtieron 3.6, pero ese no es el punto. El punto es la idea que tiene esta ciudadanía de que al menos 4% del presupuesto fuera para la educación dominicana. Quiero, y de hecho hubo ayer una explicación en el Congreso Nacional donde estuvo el director del presupuesto, creo que estuvo el ministro de Hacienda tratando de explicarle a los legisladores en qué consiste esta redefinición presupuestaria en el presupuesto complementario que estaría vigente para el próximo año. Eso se grabó y yo prometo que vamos a compartir y a ver exactamente de qué se trata. También las partidas económicas. Hay quienes se han cuestionado, por ejemplo, montos que se destinan a temas que no son necesariamente prioritarios. Así que lo vamos a ver aquí y ojalá el gobierno tome muy en serio y muy en cuenta ese sentir de la gente, porque de que lo está cuestionando, lo está cuestionando. Quisiera que compartiésemos, por favor, señor director, cómo está esa gente que está a esta hora de la mañana en el chat en vivo. Que ustedes me digan desde dónde están mirando este programa, cómo les ha ido y qué piensan de los temas que hemos tratado este día. Ahí está nuestra gente a esta hora de la mañana. Yo debo decir que tengo esa sensación de que tenemos gente que entra de todas partes de nuestro país y dominicanos y dominicanas que están fuera del país. Recuerden que el 29% de la gente que entra a la transmisión de este canal, Edith Febles, es gente que vive fuera de nuestro país, específicamente en los Estados Unidos. Gracias. Entonces, Celeste Santos, regalen uniformes, materiales, sillas, arreglen escuelas, no alquilen con el dinero. Alexandra Sanz, barrera en su totalidad, es lo que necesita el Ministerio de Educación si se quiere salvar la educación y poner gente nueva que no sean del sistema. Dice ella, bueno, ahí habría que ver. Álvaro Ramírez Durán, aquí en Igüey hay un río que pasa por la ciudad que debería ser intervenido por medio ambiente, díganos el nombre del río. Reinaldo, un abrazo, un abrazo, saludos para ti. También Juan Pablo Gómez, muy buenos días. Marta Fernández, nos ve desde Estados Unidos. Muchísimas gracias. Alexandra Dice lo que pasa en todos los pueblos, bendiciones. Domingo Castillo, Damaris Espinal. También, bueno, está hablando del tema que habíamos hablado de los agresores. Y está toda esta gente. Ángel Cabrera, buenos días. Está en Manhattan, buenos días. Muchísimas gracias a Carmen Delis, a Celeste, a Lucrecia Romero que está allá arriba desde Villa Altagracia. Hola de Villa Altagracia, gracias por estar. Enriquillo, bueno, a toda esta gente. José Esteves fue el primero en escribir y él está en Estados Unidos. Enriquillo Santos dice, bueno, gracias Enriquillo. Dulce Selenia dice, muchos saludos desde Alemania. Mira, ella está en Alemania. Y aquí tengo una gente que está en Hong Kong. ¿Y qué hora es en Hong Kong a esta hora, María Maduro? Cuéntanos, ¿y de dónde tú eres de aquí? ¿Qué tú haces en Hong Kong? Mira eso, desde Hong Kong está en vivo. Celeste también. Tony Sánchez, el 4% dice que se cumpla la ley. María Mireles dice que se preparen maestros al trabajo. Y me quedo pendiente de que Dulce Selenia, Campechano, nos diga dónde está, que está en Alemania. Bueno, sí, no, la de Hong Kong es, que nos diga la hora ya que tiene, esta hora de la mañana. También la de Alemania la tiene bien avanzada. El día ya ha avanzado bastante. Gracias por estar. Saludos a todos. Ah, bueno, dice, ella es de Higüey, parece, porque saluda a Claudia Campechano en Higüey, Dulce Selenia. Ella está en Alemania y le está mandando saludos a Claudia. Así que, bien. Y entonces, bueno, seguimos. Vamos a la pausa, señor director. Me quedo con esta lista de gente compartiendo. Esta hora de la mañana tenemos un poquito más todavía aquí en La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. Gracias.